¡Suscríbete al canal! Al principio va todo fino, el cambio bastante fino, el plato va bastante bien, de momento prácticamente casi no hay que meter el 52, casi no hay que meter el 52, prácticamente para lo que hay por aquí que hay un montón de oscilaciones de cuestas para arriba, cuestas para abajo, tienes que ir con el 39 y jugando con los piñones ya está con el 39 porque ese 52 sería imposible menearse por aquí por la orboneación, ¿vale? Y ya está, la verdad que bien, le he regulado todo muy bien, los frenos, cambio, todo, aquí montemos esto, voy a tener un problema que es que meter la luz aquí, tengo el problema de los cables, y los cables no van a permitir poner aquí la linterna para iluminar, tendría que ir justo por aquí encima, así encima y no va a ir bien, entonces creo que voy a tener que coger una brida especial, unos soportes que hay de brida largos para poder abarcar todo esto, porque un soporte normal no abarca este tramo tan grande, tan ancho, no lo abarca los soportes de mi normal, ¿vale? Y ya está, es lo único que tengo que pulir para lo que es para las salidas de noche, y ya está, llevamos las Dynamic Sport que tenía de 28, y ya está. Bueno, vamos a ir el sillín que traía, le he cambiado la tija, a la tija le he metido una que me gustaba más mía, una Bontrager, pesa lo mismo, o sea, porque, ¿qué pasa? que ellos te hacen una tija de carbono, pero luego, ¿qué pasa? que la parte de aquí es de aluminio, ¿no? Lo que quiero decir, que era de la marca, o sea, la tija Ditec, de la marca Ditec, de la bici, esto es de carbono, tija de carbono, muy bien, pero luego la parte de aquí es de aluminio, pero bastante pesado, entonces al final pesaba lo mismo, mi Bontrager de aluminio 2014, aluminio espacial, ¿qué es este? aluminio espacial 2014, o aeronáutico que le llaman, que le llaman, con este sistema que lleva menos aluminio aquí arriba, pesaba lo mismo que la otra de carbono, es decir, que una tija de aluminio pesa lo mismo que una tija de carbono, ¿cómo puede ser? pues por eso, porque meten el material de carbono aquí muy bien, pero luego el de aluminio aquí le meten un montón de relleno y del sistema, digamos, de coger el sillín que pesa mucho, ¿vale? así que, eso es lo que hay, así que nos vamos, llevo la mochila aquí, porque me es más práctico, llevo el móvil aquí detrás y todo para ver dónde lleva el móvil, digo, ah, creo que así me va bien, así pues, si llevo orejones o llevo a Bambin, o lo que sea, pues lo llevo todo montado, ¿sabes? no tengo que estar pensando, hoy voy de bici, hoy voy de correr, hoy de... así, llevo esta mochila y ahí ya, cojo la bici o corro, ¿me entiendes? solo me tengo que cambiar, bueno, hombre, el culo no, me tengo que cambiar, también el culo, no puedo correr con el culo de la bici, pero bueno. Pasado por un polígono este que te quitas un trocito de carretera, aunque sea poco, aunque sea poquita cosa, te quites algo. aquí prácticamente, con todas las oscilaciones que hay en las carreteras, prácticamente, plato 39 todo el rato, prácticamente. yo creo que la bici se nos vemos. ¡Suscríbete al canal! 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 Guau, cuánto viento, madre mía. Todo el contra. A ver si agachándome un poco, es que vamos un poco mejor. Ahora tengo que mover y todo, para el lado. Bueno, aquí ya estoy un poco como de bajada. Sí, sí, aquí te descuidas y te vas, te mueves. Gracias. 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 I cantóelco. ¿Venga? ¡Venga. Se va a parking. Ve a parking. Ja! ¡Aquí estamos! Bueno, empezamos la vuelta. que volbufa aquí un poco subió para no pillar mucho aire esto no tiene suspensión esto es directo directo vámonos a ver este qué tontería me va a hacer aquí antes se para donde no se pueden parar guau, qué frío no lo hará no lo hará Gracias por ver el video 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 Y los rozamientos Gracias por ver el video Gracias por ver el video